Hey, buenas a todos, hola prísimos, aquí Rao 10 Comentando, y bueno, estamos aquí Con un mod, la revista de un mod Esta es mi serie de mods Solo que lo estoy haciendo, eeeh Lo estoy haciendo con Con un mundo de pruebas de mods Y bueno, ahí veis que tengo el Como la estructura que sabe cuando matas al dragón Bueno, pues la hice yo principalmente porque me apeteció Me aburría Y te comidas Bueno Este es, esta 2 Es la puerta de hierro Y bueno, ya sabréis que quiero hacer Así que vamos, salido Voy a ver Cual de Estas 3 puertas A ver Que os la enseño aquí Aquí Ahí Esa Esta O esta Cual de estas 3 puertas Resiste a una explosión Vale, vamos Pues resisten Las de Obsidiano Bueno La explosión ha sido grande Eso sí está bien Bueno También me instalé el mod de De, 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 de Un red minimap raro Por decirlo de esa manera Vale Cojo esto Tengo este Bicho Bueno También me instalé el Me lo quemo Nooo Bueno Me voy a coger agua Agua Voy a coger dos cubos Porque sí Porque así soy yo Vale De momento todavía no he tenido ninguna incompatibilidad Parece que ya se instalar mods Así Me voy a coger un poco con él Ay, 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 ay Me quemo Me quemo Ay Bueno Voy a Como es no puedo quemar mi casa Porque este piedra Go well stone Go well stone Vale Ay Necesito agua Gracias Y bueno Eh Pues voy a encinar las Puertas Un segundo que elimina todo el inventario Aquí Vale Voy a eliminar todo lo que tengo Vale Os voy a enseñar ahora El mod Esto ya es la review del mod Empezamos con la review del mod No No es eso Bueno Tenemos estas puertas A ver Empezamos con una simple La de Bridge Bridge World One World Creo que es de Si Es de madera esta Puerta de madera Bueno La pondré en un lugar más bien Aquí Vale Voy a coger un pico al lío Tío Por si a que se la pongo mal Pico Voy a poner Y Bueno Tenemos todos estos picos Por otros mods Este Este Es buenísimo Por lo que veo Los que menos ataque tienen Son los menos potentes Por decirlo de alguna manera La de oro Un momento Que pongo aquí Pla A ver Cojo placas De opresión Vale Esta como podéis observar Se abre con Con una Preserplay Una placa de presión O Con un botón Vale Con el mod De las pinturas Que Que ahí tengo en mi casa Con ese mod Puedo Pintar también Las puertas Entonces no se sabrá Si son De oro O de obsidiana Vale Creo que no se puede Romper con la manita Creo No O sea que se necesita pico Para romper La Pinta Con las pintas Con las Vale Se necesita pico Para esa Esta se abre con la mano Con una Con una Placa de presión O botón Diamante Bueno Ya sabía Lo que iba a necesitar El pico Vale Como podéis ver Se abre con Una placa de presión O botón O resto Bueno Todo lo que sea De resto Se abre esto Así que bueno No se puede Romper con la mano Como veis A ver Esta Esta se abre con la mano Bueno Se tiene que romper Con un pico Creo Si Se rompe con un pico Y me dio Una de Como esto Entonces Esta La voy a tirar Y voy a ir metiendo Esta Para poder meter Estas hojas Vale Esta Que se rompe con pico Pico Mano Pico Mano Vale La de Cowestone Se rompe con pico Lógicamente Y se abre Con la mano Como podéis ver O cualquier mecanismo De restone Vale La de Piedra Esta era de roca Esta de piedra Se abre con No se puede abrir Con la mano O sea Que se tiene que abrir Con cualquier mecanismo De restone Vale Pico 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 Mano Pico Mano Pico 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 Esta Se abre con Cualquier mecanismo De restone Se abre con pico Creo O sea Si Si Es con pico Vale Voy a ir metiendo Estas para aquí Para enseñar Las demás Que me están Todas ya En el inventario Creo No Vale Esta La de La de Larillos de piedra Si Necesita Cualquier mecanismo De restone No se puede Usar La mano Vale Se rompe con pico Casi todas Se rompen con pico Bueno La de Cuarto A ver Ya esta Esta Se necesita La mano Bueno Se no la rompo Mejor No se puede romper A mano Creo Si Si se puede O sea Que las que Se rompen fácil Con la mano Como Eso no Pero esta si No Esta creo que si No No Esta se rompe Como Esta Y las de Madera Bueno Ya esta Ya esta Las demás Se abren Todas Con mano O sea Con Presor Place Bueno Esta se rompe Como un pico Bueno O cualquiera Mecanismo De restone Eh La de Cowellstone Creo Que es Esa A ver A ver Un segundo Un segundo A ver La de Cowellstone Es Esa Entonces Yo voy a mirar Que diferencia Hay Entre una y la otra Ah Que la de Cowellstone Esta más dañada Que esta Vale Esta en realidad No se De De que es Esta La cráter De que es De ladrillos De piedra Un poco Rotos Se abre con la mano Cualquier mecanismo De restone Como Casi Como todas Estas De mano Se abren Con un mecanismo De restone Bueno Se pueden Mejor dicho Eh Arena 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 Nena Vale Voy a coger Esta así Vale Ajá La de Arena Está Un poco Rota Se abre Con Mano No Se rompe Con mano Y se abre Y se abre con mano O cualquier mecanismo De redstone Eh La de Arenisca Sandstone Arenisca suave Vale Se abre con No Se abre con Presupers Pero se rompe Con la mano La de Obsidiana Se abre con Presupers Presupers Bueno, con cualquier mecanismo de resto No se puede abrir con mano Y se rompe con pico Vale, cariñita, cariñita Que te quiero mucho Tito, 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 tito Tito, 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 tito Ahí Vale ¡Uapa! Me caigo Tengo la cabeza negra Porque negra tengo enana Tengo la cabeza negra Porque negra tengo a mi alma Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale Bueno, pues he dicho vale Bueno Esta se rompe con Se rompe con pico Y se abre con cualquier mecanismo de redstone Al parecer Todas van por la puerta de cobblestone Bueno, ahí la dejo Esta Que es la de madera oscura Que se abre con la mano Cualquier mecanismo de redstone Se rompe con la mano Como la madera Y el de cristal Y el de cristal Se abre con la mano O con cualquier mecanismo de redstone Y se rompe con la mano Solo que no te da A ver Que es la única que me falta Para Completar Ahí Es bonito, ¿no? Ahí ¡Fuera! Vale, ya está Me he quedado con el cactus Para ponerlo aquí Ahí, ahí, ahí Mira A ver Creo que la miniatura La tengo en el 9 Puede ser No, en el 8 Sí Voy a probar Y bueno Hace dejar el vídeo de hoy Si dais like Comentáis O compartís Si agradecemos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Eh, bueno He hecho la miniatura Y chao, chao Bueno No dais like Ni os suscribáis Ni nada de eso No lo que he dicho Si no os apetece Así que ¡Chao, chao!